Uy, espera un momento, me confundí entonces Esto tiene que ir aquí y esto tiene que ir ahí Vale, que se me ha mezclado un poco el tema A ver Esto, fuera Tú Esto, aquí ¿Se me ve o no se me ve? Esto, fuera Vale, sí, se me ve y se me escucha, de acuerdo Esto aquí, esto allá Vale La carpeta de GIF Fuera, el TS, se puede quedar aquí El OBS lo voy a trasladar A este lugar fantástico Y... No tengo más que hacer Que jugar Vamos para allá, cojones Vamos en las Rankeds Que tengo unas temporadas Bastante buenas, que vamos a tener una jugada Destacada que tengo aquí, mejores momentos Que fue con Tracer Aquí Esto estuvo bastante bien, para ver algo De mientras estamos esperando, total Los 45 segundos Vamos, se pasan rápido Pero bueno Viendo esto tampoco está tan mal Es un poco para sacar la polla No lo vamos a negar O sea, no En ningún momento Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Mira que no estoy haciendo una puta mierda Oye Respeta conmigo, eh A ver Sí, overwatchito lo que tú quieras Ya, buscando Podría buscando Pero no ponía nada más Ajá, hemos entrado ¿Lo ves? Y el trono Todo calculadísimo Vamos a ver Vale Pues quiero ir con Tracer Mierda, me la han quitado Vale Pues quiero ir con Con un personaje que sé llevar John Rat Vale Se acabó Hola, Kaito No te voy a decir más Las cosas Porque no sé pronunciarlo Kaito Sukiyama Sí, en plan colegas Por favor Tres DPS No Hostia, es que no hay sanadores De nada, tío Bueno Vamos a ir con Con este hombre No hay sanadores Lo que pasa que Pasa lo que pasa en Norvage Que sinceramente Prefiero Si no hay sanadores Prefiero hacer yo La sanación Porque me fío del resto del grupo Vamos a perder, ¿no? Porque he ganado Cuatro partidas seguidas en Ranked Obviamente con algún que otro Creo que uno con compañero O la mayoría solo No me acuerdo exactamente Las he ganado Así que Así que Toca perder Obviamente Porque Ganar tantas veces Seguirán No es bueno para Para el winrate Según Según Riot Aunque es un juego de Blizzard Pero bueno Yo qué sé Para meter los tíos a Riot A ver Señores Ya estamos en el punto Tenéis un Reinhard Ok, McKay Una tía esta ¡Oh, he muerto! Ha tardado un poquito Pero sí, he muerto ¿Será los pasos como del día? Pues bien, muy bien Pues me acaban de matar Me acaban de matar a un negro Cuidado, eh Mejor me cae mi a Mercy Hace tiempo que no utilizo a Mercy Pero es que el negro este Mora un huevo, tío Mora un huevo Y va ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, aquí no me mate Tírate ya Tú te puedes quedar ahí No te preocupes, eh Yo me voy al objetivo, maja Venga Que la has perdido ¡Oh, has perdido el objetivo! Porque te has ido a matar Que eres tonta Ven aquí Ven aquí, ven aquí No, no, no Ahora huyes Venga, va Lista Que eres una lista Hombre, ya Intentando matar siempre Tú Ven aquí, Reaper Que te matan ¡Oh, mira! El de la Trice Este está haciendo cosillas Me gusta Está bien Si haces cosillas, está bien Me podéis llamar Kaito, vale Pues Kaito ¿De qué me suena Kaito? Me suena un huevo Kaito De alguna línea De algún juego Algo me suena Seguro Me suena un montón Kaito Dímelo Porque seguramente Te has puesto en nombre De alguna Por ese motivo Joder Yo me he puesto en nombre Perseo Por, no sé Me gusta la mitología Y estas cosas A ver Encima estamos en mi tierra En Grecia Eso lo pone todo Ven aquí Para la maja A ver Han muerto Y tenías ahí una Mercy Tiene para allá ¡Oh, oh! Lo he echado fuera Prácticamente yo Al moverlo Lo he echado fuera Y es un equipo Bastante malo El enemigo No lo vamos a negar Porque sinceramente No están haciendo nada 50% Y ha entrado Una vez al objetivo No lo veo Oh, Tracer ha muerto ¡Oh! ¡Ah! La estampa ahí arriba Bueno Intenta empujar De alguna forma Vamos a lanzar Pues A quemar la pista ¡Ja, ja! 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 Estas tonterías De cantar y demás Las hago yo tranquilamente Fuera de cámara No es una cosa que Están arraigadas al directo Hola, ¿qué tal? Salda ahí ¡Uh! No salga, no salga, no salga No hace falta Estamos bien ahí Carto era un personaje Detective Conan Era un mago ladrón Vestido de blanco Me acuerdo de Kaito Es verdad Tiene un anime a la que me acuerdo Kaito Tiene un anime propio ¡Oh! Vaya, hombre No he podido hacer nada He intentado hacer algo He golpeado un He hecho un golpe físico Quítate eso Anda, majo Quítate eso Que no viene muy bien el escudo Y ya está Si no os importa Me dejo caer Mola un montón Porque no han hecho nada ¿Qué pasa en este En esta partida? ¿Qué os cuenta? ¿Cómo vais? ¿Estáis bien? No han hecho nada En otro equipo Deben estar un poco Alcabreados Podría ponerme el chat de voz Pero es que últimamente Encuentro gente muy sin normal Que hacen Todo el rato En el chat de voz Con lo cual Como podéis comprender No me apetece bastante Y podría haber puesto ¡Ah! Es que no me acaba de convencer Pero lo estoy intentando Probar un poco El hecho este De que aparezcan notificaciones Cuando alguien Me sigue Bueno pues suscribirme Es imposible Porque no hay suscripción En mi canal Ni donaciones Ni mierdas Porque me siento mal Sinceramente Me siento mal Poner un botoncito De donaciones Me siento muy mal Tío Porque tenéis ahí Un dinero vuestro Y me la tenéis que dar a mí Y eso No me acaba de convencer La verdad Me voy a gastar Me voy a gastar en putas Y barcos Y claro Como que no A ver Hola Muy buenas tardes Tenemos una fara enemiga Monos de aquí Fuera de aquí Por favor No me van a matar Me van a matar Porque no me está Ahí está Me han defendido No sé ni cómo me he salvado Un momento Señores Fuera de aquí Mexicano Hostia le he tirado No pensaba tirarlo A ver Que sí Que sí Que la cosa es Han caído otros dos De mis compañeros Que sí Que el objetivo es Eliminarlo O lo que sea Tirarlo del punto Lo entiendo Vale Míralo Estoy feliz Se ha lanzado súper feliz Diciendo Venga va Yo no tengo ningún problema Fana Si vienes aquí abajo Te curo Baja 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 Si bajas te curo Si estás ahí en las nubes Y con tus tonterías Vale A consejo Sí El consejo Va bastante bueno Sinceramente Oh ¿Dónde está? Vale Me he confundido de tanque Voy a morir ¿Cuál es el objetivo De una partida de Overwatch? Depende En esta ocasión Es capturar el punto Como puedes ver Arriba tenemos Un tanto por ciento Cuando llegas al 100% Ganas en la ronda Un total de Un total de O sea Tienes que ganar 3 rondas Es decir A mejor de 5 ¿De acuerdo? Ese es el objetivo Luego otros que son Capturar el punto Uy Se me hiciera cosa muy cerca Capturar el punto Y escoltar la carga Obviamente El equipo que defiende Cabrón El equipo que defiende ¿Lo veis? Ahora no los han cambiado Ahora veis que ahora Están ellos aumentando El tanto por ciento Tenemos que capturarlo Antes de que pase El este El equipo defensor Obviamente En esas partidas de carga Es defender el punto En concreto Y luego Impedir que la carga Llegue a su objetivo Es bastante sencillo Es muy complicado La verdad No tienes que coger Chapas de gente muerta Y esas cosas Para nada No hay nada de eso Lo que pasa Que pasa lo que pasa Ahora mismo Y es de que Nos han quitado el punto Intentamos hacer algo Que no está mal Pero vamos Uno por uno Y nos están haciendo Las cosas bien Y ahora cuando uno Quiere hacer sus cosas No tiene agente Y al no tener agente Yo muero fácilmente Por cualquier campeón En este caso Winston Con lo cual Aquí un poco Un juego de equipo El problema está Que en los juegos online Nunca hay juego de equipo Y eso Y pasa lo que pasa Que sueles perder Ya me he llegado Al 30% No lo han quitado Y ya se han subido Al 65% Tengo ulti Así que Tú verás Tú verás Quita el medio El tío este El mariachi Ojo Ojo Bueno No está mal No está mal Vale, vale Hemos juntado un poco A los ultis ahí No está mal el asunto Voy a morir La va a revivir Pues entonces Está mal Va mal entonces Lo veis Ahora están En 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 Nos cambiamos Ya está No hay más Kaito Es muy sencillo el juego Si no Llegas a comprender No te quiero llamar De ninguna forma Pero Vete al médico Que a lo mejor Tienes un pequeño problema Nada Es coño Muy sencillo Lo que pasa es que El complicado es Enterar Juntar las ultis Hacerlo bien Etc Y luego también Depende del campeón O sea Por ejemplo Yo me tengo que mover bastante Y demás Eso lo he hecho un poco a drede Eso no No es una cosa Quita el quiembre Tengo este también Es que me estoy tanqueando Todo el golpe También es cierto que Que es un poco asqueroso El asunto del mono Con el auto aim No sé Que también podrían ayudarme Mi equipo Es una opción Que dejo a caer Luego ya Ellos son lo que quieren Creo que el lucio este Tiene una pequeña pasiva Que Tiene Tiene digamos Velocidad Y tiene curación Vale Pues Si voy por las paredes Creo que aumento Estas estadísticas De alguna forma Curo más o algo así Estaba en la pared Estaba rozando en la pared La estaba acariciendo Debería engancharme en la pared Pero vale No me ha ocurrido de esa manera Y eso me ha cabreado bastante Porque no debería haberme caído Porque si yo por ejemplo Voy a una pared Por ejemplo esta Lo veis me engancho un poco Pero antes no ha funcionado Entonces Que queréis que os diga Me cabreo un poco Vale mono Uy Uy Ay Me cago en la puta Cago en la leche Tenía el Este Estamos dando 99% Pero como ellos están capturando Al final Nos lo han quitado Y ahora como no entremos bien En nada Nos lo quitan Entonces ellos capturan el punto Y consiguen el El punto este De esta ronda Así que Tiempo extra Si entra alguien bien Y si no Pues estamos jodidos A ver Nadie entra Estamos todos por aquí Turuturú 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 A ver Ah Quería meterme por ahí Por el agujero Pero he tenido un poco de miedo A ver si me tiran o lo que sea Y pasa lo que pasa Que vamos a perder esta ronda ¿No? Bueno Como es el mejor de 5 Aún tenemos oportunidad Oportunidad para matar A ver En los juegos online De control Que tienen no poder hablar Con tus compañeros Es bastante horrible La verdad No Si que puedes hablar Con los compañeros De De esto O sea No hay ningún problema Aquí yo puedo pulsar Mira Pulsa la P Voy aquí Ya estoy Lo que viene Es en el canal de voz De esto Hay un total Espérate Ahora te lo digo A cuando me conecten Hay 4 personas conectadas Al canal de voz De voz Yo incluida Con lo cual Que Si que puedes hablar Con tus compañeros de equipo Lo que pasa Es que yo no quiero Porque me he encontrado Porque me he encontrado Mucha gente Puedo dejármelo así Tal cual A ver que dicen Pero si empiezo A escuchar Todo el rato Pues Pues como que no Como que no Preguntaba lo del juego Porque no había Sabido nada del juego Hasta ahora No has sabido Yo lo siento mucho Pero que no has sabido Nada del juego De Overwatch Hasta ahora Yo sinceramente Lo veo un poco improbable Pero vale Pero bastante improbable O sea A ver Cuando dices que no sabes del juego Las mecan Vale 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 Muy bien Vale Si me acuerdo perfectamente Que con Lucio No se puede meter En este puñetero mapa Porque te tira el cabrón Algo tienes que saber Me refiero Que existe O sea Porque tal cual Como me lo has contado Es como que no Como que no existe Vale Van a conquistar el punto Y ya Y eso no mola Y hay 4 personas En el punto A ver Maja Ale Maja Fuera Los he quitado del medio Ah Está bien Porque les he quitado del medio Bien 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 Lo hemos quitado No han llegado ni a conquistar Estupendo Aquí estamos todos ya Bien Bien Ha estado muy bien Equipo Podemos hacer cositas Pero si os avanzáis Si os tiráis para adelante Míralo como me intenta tirar El tío este El guarro Hombre ya Vale Quita del medio Quita del medio ¿Ya tiene ulti? Vale Merci Uh Has tenido suerte ¿Cómo me va a tirar? Ah vale Coño el mono No me acordaba Más salto Uy Cuantazo tío Bueno mono Vaya hasta ya Que te enfadas todo el rato Al final tiene que morir Porque Nunca me había llamado la atención Eso ya es comprensible Eso ya Tiene su sentido Obviamente Me ha asustado tío Porque Habla Empezó a hablar el tío Y me ha asustado Pero me ha asustado un huevo Y le está diciendo a Fox Le está diciendo a Tracer De que le hagan un combo Es decir Cogemos la ulti de De Zarya Y entonces Tracer le puede reventar Bastante la boca Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Es que está en una mala posición Me tiene que mover 13 ¿Cuánto tienes de A ver Vamos a entrar señores Vamos a entrar señores Señores Ahí está Ahí está Venga va Mercy 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 Vale He matado a Mercy Mira que majo Ahora que te has caído Oh Estaba el rato intentando Matarme de caída Y al final te he matado yo Bitch Mira, mira, mira Mira, mira Esto para ti Campeo Ah que no me has utilizado el combo Ah míralo Voy a bajar un poquito El volumen del tío este Ahora cuando pueda Pues imaginaos esto Escuchando todo el rato Pero todo el rato Una puñetera asquerosidad A ver Si Trace y demás No mueren Pues entonces Pueden hacer el combo Lo tomo bastante bien Para capturar el punto Y demás Vale, vale, vale Esto no mola a nada Ya ha tirado el combo Donde no tenía que tirar Es que también Ya ha tirado Cago en la hostia Ya nos han jodido ahí Nos han jodido bastante ahí Nos han jodido mucho ahí Tío Han entrado muy bien Cago en la leche Espérate un momento Vamos a tener que bajar el volumen Del sonido de De chat de voz Porque Madre mía Es como Como que demasiado ¿No? Le he guardado algo así Vale, está guardado Vámonos A ver No tengo nada No tengo nada Vale, vale Tenemos ultis Bastante cargadas ya Espérate que no estaba curando Soy imbécil Ya tengo la barrera de sonido Ya tengo la barrera de sonido Reaper, no te mueras Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a entrar bien Vamos a entrar bien Vamos a entrar bien No, el soldadito Ahí estás Perfecto, perfecto El mono de los cojones Tía para allá, anda Más bien, más bien Más bien No Al final han muerto Tío, han muerto dos Que follón de party Ya he muerto No puede hacer más No Podemos capturarlo Podemos capturarlo Venga señores Hacer algo Yo que sé Intentar hacer algo Voy para allá Voy para allá Voy para allá El negro va para allá El negro va para allá Hay que capturarlo En cuanto lo capturemos Lo tenemos Si lo capturamos Lo tenemos Si lo capturamos Lo tenemos Vámonos, vámonos No, Tracer Vámonos No está No lo veo El puñetero Lucio De los cojones Lo mato Lo ha matado Bien Y ganamos Ha estado muy bien Ha estado muy bien Si es raro que perdierais esta ronda La verdad Va a ir bastante bien No te creas Muchas veces parece que Vas a perder Vas a perder Vas a perder Y de repente Ganas O sea No es una cosa que Esto cambia radicalmente O sea Puedes tranquilamente Tener el vehículo A punto de llegar Al punto O sea Imagínate si hayáis descoltado Por ejemplo aquí 99 Llegáis al 99 Te lo digo en serio Me ha pasado muchas veces Llegamos al 99 99-0 Y de repente El equipo enemigo Nos revienta Y no podemos entrar En todo el rato Y nos ganan Y es un 99-100 Y nosotros íbamos ganando Al principio O sea Ocurre por lo que ocurre Y ellos al final No se han ido Así que tendría que ser más fácil El asunto Porque uno de sus compañeros Se ha ido Es una putada sinceramente No es la primera vez Que me ocurre a mi Por ejemplo Ya varias veces Que me ha ocurrido Vale Ahí está El de este enemigo Pero ha sido un poco raro Porque la primera ronda No han hecho mucho La verdad En este mapa A ver que hacen ahora Es un follón No lo vamos a negar Esto es un follón Que te cagas Si no sabes leer Todas las habilidades y demás No tienes ni puta idea De lo que están haciendo la gente Me gustaría coger el tracer Pero es lo que te digo En tema de la curación Voy a tener que ir con este Y la verdad es que Lucio Ana mira Lo he matado La verdad es que Lucio está bastante Es muy divertido Lucio Es una pasada Espérate que está La tía esta por aquí Lucio es una pasada Aunque me gusta mucho Ana Lo que pasa es que ahora mismo Ana Recuerdo que la temporada 3 Me la me jod Uy casi te tiro En la temporada 3 Si que la llevaba un montón A la miramos En la temporada 3 Llevaba un montón Ana Era el main que tenía Te ha sacado la partida con Lucio Que bueno eres No sé la verdad No tengo referencias de Lucio Venga campeón ¿Le he matado? ¿Le he matado? No le he matado No no Le he matado Se ha librado Se ha enganchado la pared En el último momento Volverá Ha muerto Ah míralo Si estabas aquí Mira aquí Lucio Yo estoy conquistando la zona Tú verás Y encima es de plata Tío No es de oro como yo Anda a cagar Que no estás haciendo nada Que estás haciendo aquí el tonto Que yo no entiendo los Lucios Digo vamos a ver Majo Si tu objetivo es estar con tu equipo Curándolo con el efecto nariz Que tienes Y estás aquí tocando Lo que nos suena ¿Qué intentas? ¿Qué quieres probar? No sé He hecho el Oh Arriba tenemos a alguien Espérate Hola Que te venga que ha venido un Lucio Anda Una racha de 5 asesinatos 25 eliminaciones con Lucio Madre mía Tío Qué bestialidad Espérate ¿Lo ves? Ahora tengo que estar aquí Y estoy ayudando a esta Y la aparto Entonces hago que se escape Esto es lo que tiene que hacer un Lucio No quedarse por ahí atrás Y ya está Ahora soy Paige Estás platicando con Lucio Interesante Pues ya me dirás Qué tal lo hago ¿Qué tal? Mediodía Quieren mi waifu Pero aquí en equipos contrarios No, ¿eh? Por ejemplo Ahora mismo Pueden entrar bastante bien El equipo enemigo Y reventarnos Y ha ocurrido Más de una vez Mírala, mírala Mírala aquí Que no se hace nada Y ya está Se ha terminado el asunto Eh, no estaba por aquí Ajá Y me tiro Pues ya está A ver quién es la jugada destacada Yo tengo Reaper, ¿no? Creo que nos ha hecho una ¡Oh! ¡Oh! ¡Y soy yo! El puto amo A ver qué he hecho A ver qué he hecho Mira, matando a la Mercy Mira, esto es lo que se tiene que hacer Matar a la Mercy Porque si no revive el equipo enemigo Y entonces aquí hemos ganado la partida ¡Ja, ja! ¡Bien! El puto amo El puto amo El puto, el puto amo Ha hecho un 54% de participación en asesinato Yo hice un 63% Que te den por culo Vamos a ver cuánto subo Normalmente los Lucio Se pueden permitir Irse a su equipo a matar Yo no lo veo así Que Lucio se vaya por ahí a matar Yo no sé Lo veo un poco arriesgado La verdad Pero bueno Ahí ya cada uno Yo prefiero estar con mi equipo Y echar para atrás Al primero que vea Y estamos en 1800 200 más Y subo oro Que es lo máximo que subí A 1200 No, 2296 Y jugadas destacadas aquí ¡Ja, ja, ja! Tengo una jugada destacada con Doomfist La verdad es que no sé qué hice Vamos a ver qué hice Te digo en serio No sé qué hice A ver Esto puede ser interesante Creo que esto lo hice con Potty Estaba jugando con Potty Con Joyo, una amiga Ah, sí Estaba en esta partida Mira esto, mira esto Espérate Me cargo uno así Porque sí Y el siguiente Queda muy bonito Es precioso Vale, ya está Ya basta de vacilar un poco Vamos a seguir Que he hecho Prácticamente he perdido Muchas partidas Y al final ¡Eh! Estoy recuperando Es que al principio Estaba el último De mi lista de amigos Estaba el último, tío Y estoy ahí recuperando bastante Not bad La verdad Está bastante bien el asunto Número 14 No voy a ir a lo que viene a ser El primer puesto ¿Por qué no? Puto Luises Puto Luises Que está aquí Vétanlo, coño Pero bueno Aquí está el señorito Potty Max Ah, por otro momento Vamos a mirar Las de estos Pfei personal En la ronda Creo que fue en la tercera ¿No? Tiempo jugado con Ana Cuatro horitas El anterior fue con Junrat Duré nada Hice las clases obligatorias Y fuera No hice nada más Y el actuar con Tracer Una hora Es que Tracer Es mucha Tracer La verdad Me gusta mucho ¿Puedo jugar Tracer? ¿O me vais a obligar a jugar? ¿Estoy? ¿Estoy en el chat de voz? ¿Me vais a obligar a jugar Healer? Porque no queréis vosotros Eso es una prima Mira, ya está Me la toma por culo Poca doña equipo Por Dios Llego a Tracer Creo que estos no van a estar En el chat de voz Así que me voy a ir En el chat de voz Porque total Para estar ahí Juega lo que quieras Es cierto Juego lo que quiero Pero si en el equipo No hay ningún Healer Y me gusta jugar Lucio Pues digo Mira, va Vamos a jugar Lucio Pero si puedo elegir Tranquilmente me juego Con Tracer Que me voy a cambiar Me de skin La verdad Ya quema mucho esta Voy cambiando de vez En cuanto a skins Y todo el tema ¡Ja! Me voy a sentar un poco ¡Eh! Me muero un huevo, tío ¡Bien! Destruyendo todo ¡Ja, ja, ja, ja! Súper divertido Buah Aún me acuerdo, macho Cuando podías tener Dos bastions Hay dos bastions Dos Dos Reinhard en la partida Madre mía Qué asquerosidad Sí, el único que está Destruyendo cosas Ya no está de moda Esto destruye las cosas Yo lo destruyo Me sale de ahí Tu, tu, ru Tu, ru Tu, ru Yo intento Vale, vamos a entrar En el canal de voz A ver cuánta gente hay No sé Cinco jugadores Bueno, vale Bien Esto ya es otra cosa A ver qué dicen Si empiezan a decir tonterías Paso, ¿eh? Yo no suelo hablar No me apetece Me voy a hacer la cena Venga Que cena es bien No suelo hablar yo En el chat de voz No me interesa para nada A ver Ahí está Y un rat tocando Lo que no suena A ver Si me trae Sí, bien Necesito ganar Eso es lo que Entrao ¿Tiene alguien conmigo o no? Vamos a ir para detrás un poco Y fastidiar Algo Ahí está Ahí está Hop He intentado hacer algo Bien, bien Bien, bien Bien, bien Hop Bien, bien, bien Vamos a entrar bien Es curioso Porque tengo que estar aquí En el directo Al mismo tiempo Que te mueras, coño Señor parrillero Nah, vete aquí Lucy, no hacen nada ya Good job Sí, señor Madre mía Parece esto Un streaming Esto parece Esto parece Un streaming De Inglés Estadounidense Bueno, wow Como si estuviera aquí En el equipo Y demás Yo me voy avisando Un poco Al equipo Que es lo que tengo Y demás Y ya está A ver Oh, oh, oh Que pena Pero se ha subido el nivel Un montón Eso Me acabé de llamar manco Hace unos cuantos meses Se nos cabrón Acabé de llamar manco Al perso del pasado Pero como puede ser tan Tan así Vámonos Vale, vamos por aquí Por la derecha Vale, ya vemos aquí la gente A ver Uh, de la que te he librado, chaval De la que te he librado Porque he visto ahí en Junrat y Go Ya está Junrat muerto No veo nada Vale Let's go Oh Oh, me he caído Estoy aquí de nuevo Hostia, la otra Oh, Dios Aquí hay un montón de Buah, chaval Me cago en la leche No me revivas aquí No No veo nada, tío No veo 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 nada No veo nada Me he metido ahí No sé Haces de las pruebas Eres súper pro Sí, venga Finks Venga Estás coronado Como me gusta eso Vamos a tener De veras Has mejorado bastante La verdad es que sí Porque Dije un momento Dije ¿Sabes qué? Quiero jugar bien con Tracer Y jugué con Tracer Y he tomado por culo Y he mejorado Y ya está Voy aquí por acá Por aquí abajo Con Tracer Sí que me podía tomar Por ahí Sí que parece Mis tonterías con Tracer Oh, qué pesada Tiene demasiado rango Tiene demasiado rango Tiene demasiado rango Ah, no he llegado Estoy a nada Estoy en nada de vida Ah, sorry Thomas Perfecto Le he matado Pero al final me han matado Digo, me cago en la leche Me dicen que cambie ¿Quién me lo ha dicho? La me he enterado Sinceramente ¿Qué tenemos? A ver Para atrás tranquilamente Se ha ido un poco Se ha ido calentito El ranger enemigo Oh Ah Espérate un momento Me voy a recuperar un poquito de vida Ahí estás Ahí estáis Oh Eso ha sido culpa de Reinhard Porque ha quitado Dios, como lo he visto Ahí de frente Madre mía He visto el número de serie De esa ulti Joder Vale Vale Ok No, no, reinha, reinha Reinha Eh, desde aquí puedo Uy Desde aquí puedo hacer algo Yo que sé Puedo destruir las torretitas estas Vámonos Por aquí abajo No lo veo muy recomendable Casi lista Casi lista No, voy a morir No, la otra Tío La simetra Oh, que cobranza La ha hecho muy bien ahí Tío No la han pillado Es que no sé Es que no sé Porque esta parte de abajo De aquí Esta parte de aquí abajo No me gusta nada Sí, la tienen muy defendida Pero es que por ahí abajo Nunca me ha gustado ir por ahí Porque es absurdo, tío No lo veo No lo veo No lo veo razón De ir por ahí abajo Pero para nada O sea, no sé No me gusta ir nunca Por ahí abajo Es que estás muy expuesto Tienen la ventaja De la altura, tío Ya están hablando de sus cosas Sí, muy gracioso Pero concentraos en la partida Majos He hecho algo Oh, que cobranazo Bien, perfecto No entramos, no podemos entrar Ah, no, ya está He entrado, he intentado tirar un poco atrás Y ya está Que asco me da simetra La verdad es que sí Es un personaje que tiene O sea, por lo que ha dicho Botty Que no está mal Es quitar la vida porcentual A la vida que tiene el personaje Es decir No puedes quitarme Una barbaridad Siendo yo Tracer Y lo mismo con Con un Reinhardt ¿Me explico? Ah, ya, ok Como ha dicho él Sería un antitanque Cierto es No lo vamos a negar Pero al menos Yo que sé A ver Vamos con Orisa Es que con Orisa No me acaba de convencer No me acaba de convencer Con Orisa Voy a ir A con Reinhardt La verdad Es que no me acaba de convencer Ni uno, tío Es que ni uno Deberíamos haber ido con el mono ¿Quién considera el que es mejor? ¿Tú o Potty? Potty Lleva más horas jugadas El que yo Y por ende tiene que ser Vamos con Reinhardt Doble escudo Por ende tiene que ser Mejor que yo Bueno, yo creo que Ya basta El chat de esto Hasta que empiece la partida No pienso escucharlo Sinceramente Y demás Pero que digo Nunca No suelo hablar En chat de equipo Estoy más de escucha Por aquí y por allá Sinceramente Yo me adapto muy bien A lo que viene ser el equipo Sé lo que tengo que hacer Y cuándo tengo que hacerlo Yo tranquilamente No tengo ninguna prisa No tengo la necesidad De decir Vamos a hacer esto No, para nada Yo tranquilamente Puedo decir Oye, vamos por aquí Voy por ahí No pasa nada Y esta prepotencia De Voy a hacer lo que me dé la puta gana No No vayas a hacer la puta gana Porque así no falta Pasa lo que falta No sé hablar Bien, bien, bien Ha sido un buen barrido ese Eso ha sido un buen barrido Mientras esta recarga un poco su de esto Yo recargo la mía No, no, no A ver Soundshot Uff, es que reminta mucha la barrera, tío Poco puedo hacer Poco puedo hacer Están entrando de golpe, tío Están entrando muy fuerte Están entrando muy fuerte Están entrando muy fuerte Me puedo tanquear un poco los golpes Pero yo que sé No puedo hacer mucho más, tío Dios, es que no puedo llenarme El escudo al máximo A ver Dejadme cargarme el escudo al máximo Es que me lo revientan, tío Es lo que tiene que hacer el equipo enemigo Que muchas veces la gente no lo hace Que reventa el escudo Reinhardt Porque luego pasa lo que pasa Que no puede levantar el escudo Como me ha pasado a mí A ver Vámonos Para atrás, para atrás, para atrás Oh, ¿en serio? Gracias Thank you Yeah, we got this Oh, 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 oh Cuidado Por eso no me ha acercado Que no sé por qué no se han alejado Pero bueno Estoy aquí, al menos Yo que sé Espérate Me intenté embestir No resistirá mucho Por un momento pensaba que era mí Ah, un Reinhardt contra un Reinhardt Y obviamente ha muerto el otro Reinhardt Porque son unos mierdas Joder con las bolitas de Symmetra, tío Madre mía A ver Dejadme recargar la barrera Por favor Os lo pido, por favor Con Reinhardt iba mucho En la primera season Quiero recordar Era como muy el puto amo Y tengo que recargar mis cascos Ahora cuando muera Si me deja ver Si morir A ver Yo que sé Le he metido un golpe A la otra Reinhardt le he metido un golpe Oh Estoy muy mal de vida Vale Cuidado, cuidado, cuidado Ya está, ya está, ya está No pasa nada, no pasa nada Este está muerto Oh Oh Que daño Que daño ¿Dónde vas, campeón? ¿Dónde vas, campeón? Ahí está Te transportará el enemigo ¿En serio? ¡Qué cabrones! Oh, qué buena, tío A ver ¿Aún hay? No, ya no hay Vale Qué cabrones Qué bien lo han hecho ahí Ese me la apunto Si cojo a Cimetrice Y a llevarla Ese me la apunto, tío Y hemos ganado la partida ¿Qué? Ya está Hemos ganado la partida Con un poquito de chat de voz Ha molestado mucho El chat de voz Señores y señoritas Si alguna por la sala Se escucha muy fuerte O lo que sea Porque si eso Lo vuelvo a bajar ahí fuera Es más Yo lo tengo Yo lo tengo bastante alto Y me está molestando un poco Por eso Tenía esa pequeña duda Pues ya está Bueno, podemos salir directamente Porque ya no Hace falta Hablar más con estas personas A ver Bueno, pues no está mal Lo que ha hecho Es el después del fuego El segundo fuego a tope Que hace Nos mata a nosotros Y luego a ellos Que ha matado a la A la Simetra A la Simetra A esto ¿Cómo se llama? El daño bloqueado A la otra, tío Qué vergüenza tengo yo Madre mía No me puedo llamar Reinhard De verdad ¿Cómo puedo jugar yo con Reinhard? Espérate un momento Ahí está Pues eso Lo tenía en el fondo Tío ¿Qué hizo a Simetra? Que te siente Que tienes que apuntarte Vale ¿Sabes Hanamura? Donde está la campana Pues al lado justamente Si vas mirando Donde respondían los enemigos En la campana A mano izquierda Hay una especie de casa Que tiene como una planta Vas con las escaleras Y además Y hay como Cuando entras en la casa Hay un rinconcito por izquierda En ese rinconcito de izquierda A Simetra enemiga Ha puesto un teletransportador Con lo cual Que de repente Vamos a matar a gente Pero han aparecido Todos de ahí De golpe Ha sido fantástico Tío Efectivamente estoy encantado Con esa Con lo que acabo de hacer Yo He alucinado O sea Nunca me lo había imaginado Lo veo tan arriesgado Pero digo Joder ¿Por qué no? Lo pones ahí Y tira para adelante A ver qué ocurre Y lo han hecho muy bien Por poco Porque no se me ha dado cuenta Y todo el tema Que si no Si no Revienta A ver Vale Cosas de familia Vale La que aparecen Todos de golpe Al lado Del punto Una taca Kamikaze Si me supongo Esa taca Nunca la había visto Sinceramente Me ha parecido Estupenda Me compro 50 cajas Y las abro aquí En directo Me gasto ahí 40 pavos Para nada La jugada destacada La primera partida Que hago Madre mía Puta Joder Novedad Me pone aquí novedad Pero este ya la he hecho Y esta también ya la he hecho Hace tiempo No sé por qué me pone novedad Es un poco está mal Porque esta la he hecho Al principio del todo Luego hice esta Luego este Luego este Luego esta Esta va retrasada Esta No entiendo cómo funciona esto No sé si esta No entiendo cómo funciona Y el tema de grabar No puedo Porque estoy buscando partida Perfil personal ¿Cuántas horas llevo jugadas? En total 129 horas Muy bien En partida arriba 79 Y en esta actual 6 horas No está mal Está bastante bueno A ver Porcentaje de victorias Estadísticas Actual Sí La actual Con Tracer A ver si puedo verla A ver Partidas partidas 0 Con Tracer Ojo Ojo No en patadas Soy imbécil No sé leer Perdidas partidas 3 No sé leer 2 horas Asesinato objetivo No está mal Asesinato No está mal Son números bastante altos 5 minutos Tiempo a tope No sé si es mucho o poco Generar los escudos Destruidos 0 No Destruido algún que otro Asesinato múltiple es 2 Bombas a heridas El pulso Eh Bombas 5 5 bombas a heridas A ver Unas cajitas Siempre viene bien La verdad que sí Venga Compralas Claro Como vosotros no tenéis que gastar pasta Yo sí Eh Listos Que sois uno de los listos Vale En esta partida Me cambio Al skin de Tracer Y vamos a entrar Obviamente Al chat de voz Tenemos premada Tenemos una premada Nosotros Ellos no Tenemos 4 jugadores En el chat de voz Pero son 4 jugadores Contando conmigo O 4 jugadores Más yo Bueno No sé cómo funciona esto Empatada 0 No me sé La cuenta Ya Ya Un momento Un momento 8 partidas ganadas 4 partidas perdidas Y 3 empatadas No no Un momento Vamos a verlo Un momento A ver Perfil personal Estadísticas Actual Tracer 8 partidas jugadas Es verdad No me salen las cuentas Me faltó una partida ¿Eh? Me faltó una partida No tiene ningún La partida fantasma Yo que quiero Es que te diga A lo mejor Ah vale A lo mejor Porque ahora sí que me acuerdo Hubo una partida En que uno de mis compañeros Se fue En mitad de la partida Entonces si yo me quedo Si yo salgo antes de tiempo Cuenta como derrota Entonces A lo mejor Tal vez No me he contado con derrota En la Que eso me da un poco de rabia Digo vamos a ver Se va uno Me dice Si tardas Más de un minuto Bueno Menos de un minuto En salir de la partida Te cuento como derrota Vale Y después de eso ¿Qué? Tengo que perder la partida Igualmente Con lo cual Que me vais a quitar Los puntos igualmente Si es para las estadísticas Es una gilipollez Porque yo para qué quiero Tener buenas estadísticas Yo lo que quiero es ganar Y tener Oh Y tener los buenos puntos No es muy recomendable Lo que estés haciendo Pero bueno Y ya está Tan jodido Quieta 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 Voy a coger esto Tranquilamente Uy Que es el mod De ese aliado Pero este no Este campeón no Eso Eso Lo que tenemos que hacer Y ahora para atrás No hay necesidad De estar ahí Ja Si pero no No hay necesidad De estar ahí Vale Cuidado con Lucio ¿Dónde vas campeón? Bien Bien Tiramos para adelante Ha estado bien Lo asunto Bien Este era un punto Ahora que me acuerdo Es verdad Era un punto este Debajo del puente Era un Era un punto de estos Que era bueno Que era en plan Bueno lo que tú digas Un punto y luego aquí otro Es un poco Un poco vale Vale Hasta luego Lucas Toma ya dos asesinatos dobles Dos asesinatos dobles No un asesinato doble Sino dos Aquí Me tiene más Más chicha cuando no hay Estaban metidos Una paliza Tío Madre mía Pobrecito Les estamos metidos Una paliza Nadie va a cargar La carga O sea Estoy yo solo Tenía media de Eliminaciones Y me la han quitado Obviamente Si van todos A matar Joder Perseo Hazme carritos No Lo siento Pero no Uh Cuidado Hay que eliminar Ese escudo Oh Discordia Interesante Venís todos de aquí Joder Si es un buen sitio Para ir por el otro lado Al menos con Tracer Vamos por aquí Y mira Tenemos un tío de estos Oh Oh Ya me ha jodido Ven a empujar la carga Señores Que es el objetivo Hay que empujar la carga Vale Tiene un Macri Está ahí arriba Va a hacer su Su fantástica ulti Hostia Gracias D.Va Está AFK No me jodas En serio Y ya hemos llegado Y este es Atravesar el iris Del enemigo Uff Uff Para atrás Para atrás Lucas Para atrás Lucas Hostia Como me ha detectado Tío Estoy jodísimo Que no me pillen Que no me pillen Que no me pillen No existo No existo No existo No existo Vale Ya está Uff Que susto Que sustillo Vamos a curarnos un poco Mira la mona Bueno Pues yo me quedo por aquí Intentando puxar la carga Oh Hasta luego Lucas Uff 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 Que reflejos He tenido ahí Tuturu 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 Ahí estás Me diría bien Algo de ayuda A mi me vendría bien Es matar al negro este Que no llegue Si hagáis Segundas Pero joder Con el lucio Macho Me cago en la leche Ay Me la he comido Mira que la he visto Tenía segundos para hacer Pero no lo he hecho Míralo Está ahí Es que sabía yo De eso nada Nada Campeón Está jodidísima Espera de un momento Que podemos ir por aquí Aquí pienso A ver que hace mi equipo Uff Esa atravesar el índice Enemigo ¿No? Si A ver un momento Estoy Estoy en el equipo Enemigo Ahí No Está loco No Ay Me está Te transportando Qué pena Pero las partidas Geniales Serán Para ti No para mí ¿Eh? No entiende No entiende Ahora mismo Que dices ahora Eso si Metes en otra partida Si sales Entre minutos No puedes jugar Una hora Ajá Amigo Bueno pero da igual Me cuentan como derrota Es decir No puedo hacer nada No Torreta enemiga Fuera Uff Bien Podría haberse salvado La mercy Sinceramente Pero no No ha pasado Lo que tiene que pasar Vaya campeona ¿Ya me matas a nadie? Pues te quito el mecha Lista Quieres una lista Joder macho Qué pesadero Tengo un pequeño fallo Aún con Con tracer Que me decís mucho De No Que el que tracer juega muy bien Tengo un pequeño fallo Y es de que no me acuerdo nunca Un ¿Cómo se llama? Un Un salto Espacial este Las Las barritas que tengo ahí No me las guardo Y al no guardármelas Vale Todos juntos Hemos muerto dos Pues todos juntos Majos No me las guardo Así que Pasa lo que pasa Ahí estás Mercy me curas Lo que pasa es que no me está viendo Hasta que no me vea Mercy No me voy a curar No me está viendo Mercy Me cago en la leche Qué manía con la travesa de iris Tío La torreta Me cago en la hostia La puñetera Ya han matado a A nuestra amiga Mercy Me cago en la leche Vale Nos está costando llegar ahora No No Necesito curación Ahí está Quieto Quieto No me gusta lo que estoy viendo No me gusta lo que estoy viendo Es que la puñetera torreta Tío Un autoin de la hostia Es que de verdad No te vengas No vengas A ver Uf La torreta Tío No podemos hacer nada con la torreta Hay que eliminar la puñetera torreta Pero es que no puedo hacer más Yo con la torreta No puedo acercarme Si pudiera acercarme Ponerle A ver Ya está Y encima ha matado el henado Ya está Ya está Torreta down Torreta down Hay que ir al otro ahí Tío El autoin que tiene Mata a nuestra A nuestra Mercy Me cago en la leche Lo tenemos difícil Mira que a gente Lo hemos hecho muy bien Porque Diva estaba FK Que ahora tenemos Muy difícil Lo tenemos pero muy Pero que muy difícil Joder ¿En serio? Se cura otra vez Ah Que pena El tío Que está ahí todo el rato Nos está molestando Matarlo 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 Ahí estás ¿Dónde está la torreta enemiga? No la veo Ahí estás Vale Oh Qué pena Justamente Si no me hemos hecho fusión nuclear Señores Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ahí estamos Perfecto Torreta afuera ¿Dónde está el otro? No había una mierda Ah El otro El punto de mira Me cago en la hostia Lo le pegaste la bomba Diva justo cuando salió Del meca Al tirar Ella a su ulti Sí, sí Parece ser que debe ser eso Este es unos luciopods Luego no Este directo es full Full ranked Esto es full ranked Espero que sí Nunca lo he visto Si quieres jugar con alguien Le estoy dando ver ahí Vasco No sé La verdad Así como última partida Tampoco me quiero ir a dormir Muy tarde Es bastante pronto Son las 12 nada más Ah, es las 12 a las 11 Preparamos nuestra defensa A ver qué hacemos A ver si estoy en chat de voz Pero no lo utiliza nadie 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 dice nada Así que para qué estoy en chat de voz Vale, a ver ¿Qué a qué te damos? ¿Qué a qué te damos? ¿A qué te damos? ¿A qué te damos? Poco daño de equipo Ya, pero El daño es importante La defensa Bueno Con Junra puedo hacer bastantes cosas La verdad Pero si nadie coge Chai Ha cogido nuestra amiga Nuestra amiga Nuestra amiga ¿Cómo se llama? Mercy A ver Eso es de ¿Eh? Ah, vale Nada Nada Me han preguntado algo en Twitter Que he puesto ahí Un gif de Arya Arya Stark Que se está riendo Justamente En un En un Bueno, un pequeño gif Y preguntan por ahí Si es una toma falsa Y en realidad No lo es Que fue así En la serie Que fue una No, no llegó Fue muy gracioso ¿Llegaré hasta ahí arriba? Tengo ganas de que a Junra Le ponga las mejoras Tío Dos bombas Tío Puedes lanzar dos bombas Eso es la hostia Tío Eso es la hostia ¿Puedo ir por aquí? ¿Dónde? ¿Desde qué posición puedo ir por aquí? Ah, por aquí arriba, ¿no? Abre Bueno Vámonos Te pedían ir tanque ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? Bueno Me pedían ir tanque Pero todas cosas que quiera ir yo tanque Es muy distinta ¿En serio? En materia de defensa activada ya está Madre mía Qué cabrón Voy a seguir intentándolo con Junra Si nos metió una paliza Y no puedo defender nada Pues entonces sí Me cambio tanque Pero de momento Puedo seguir con Junra No sé Voy a intentar hacer algo Ya está Ya viene agente diva A ver Desde aquí Lo tengo cubierto Y puedo joder la partida Ya está ¿Has visto qué fácil? Tiramos a un A un despor ahí A un tío de estos ¿Cómo se llama? Un Un fist Y vamos con un fuego a tope Y saltamos desde aquí Nos enganchamos por aquí atrás Vamos por la espalda Y adiós Ana Por ejemplo ¿Has visto qué fácil? No le he dado con el C4 ¿En serio? Es que también me lo he hecho mal Tiene que haber lanzado La trampa Pero bueno Le lanzo la trampa Y se la come Meteoro Ya llega tío Me cago en la leche No No llego Porque he hecho un salto mal A la desesperada No Bueno Voy lanzando desde aquí Que puedo hacer algo Mira He matado a alguien Así de De gratis ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía ¿Cómo se ha acercado al tío? ¡Hala! Venga la ulti Nos están metiendo a paliza Me voy a cambiar ¿Quién se ha cambiado ellos? Vamos con soldado Sí Me hacen más DPS así Me voy a cambiar Porque esto ya es ridículo No puedo matar O sea No puedo hacer daño Cuando está con el medio oro ¿En serio? ¿Cuando cae? ¿Cuando aterriza? A ver Vení a echar un trago Porque tiene la skin este de verano Joder Macho Me cae con la leche Oh Potimax Se ha dejado de jugar Vaya Que pena Joder Ya han llegado Tío En serio Al final Tiene que correr Claro Claro Listo Es que es un listo Han llegado En nada Tío En nada Han llegado Me cago en la leche Y aquí estoy súper encerrado Oh Puto Dunfis ¿En serio? ¿En serio? Me han lanzado Meteoro No estaba ahí No estaba ahí Tío No me digas más Ha sido fallo mío Por no llevar tanque No Voy a bajar No A ver cuál es la jugada destacada La mía, ¿no? Porque no he hecho nada En toda esta partida Obviamente El tío este Pero es que pone la torreta La putada de la torreta Es que el auto Que tiene No falla nunca 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 Y eso me da mucha rabia Tío Y el daño que tiene Es demasiado Es que no puedes hacer nada Macho ¿Qué jugada destacada Es esta, tío? Eso no es nada Macho Eso no es nada Vamos a ver cuánto me han quitado A ver Prefix personal En 30 Actual Y hemos hecho 37 Bueno Podría ser peor ¿Y cuánto me falta para una caja? Uf, me falta un rato Un rato largo Un rato largo para una caja La jugada destacada Fue como reparar La torreta Sí, es que es el problema Que tiene El enano, tío Es que la torreta Vale, sí El enano solamente juega Es con la torreta Lo entiendo Perfecto Vale Pero es que la torreta Hace demasiado daño Hace demasiadas cosas Con la torreta Y eso da mucha rabia Defensa Voy con Tracer También está en defensa No hay tanques Venga, va Vamos con Reinhard Me gustaría ir con Ronjord La verdad Pero el escudo viene bastante bien A ver Bueno Vale Hay cuatro Vale, entonces Cuando dice hay cuatro Son tres y yo Vale, ok A ver qué dicen A ver si dicen algo Que creo que este El FR3D Creo que ya estaba En una partida anterior No lo sé La única partida Que me ha encantado Así las de Hanamura Ahí sí que ha habido Una buena compenetración Y un buen equipo A ver Crusader Activa Yeah No tengo más poses Bueno, un montón Porque obtuve esa pose Al principio y ya está Que creo que es La heroico Ya está, no hay más Te que es el puto amo Para hacer esa mierda Pose, ¿no? Venga, hombre Que te calles un rato A ver qué tenemos aquí ¿A ti te gusta ver partidas Como tienes de Overwatch? Pues hace poco Lo puse por Twitter Hace poco Tengo un Reaper Tengo un Deste Bueno, tampoco tenemos Mucha Hace poco Vi una partida Competitiva Que creo que Estados Unidos Contra Brasil O No me acuerdo Sube bastante guay La verdad Creo que siguen Estando, ¿no? A ver No Me ha estampado En serio, tío En el último momento Se ha lanzado Desde a tomar por culo Y me ha pillado Ya está Ya han pillado el primer punto Ha entrado muy bien, macho Me han destruido a mí No está No está Mercy Parece ser que no me ha curado Para nada Estaba con su Toy Ball Con su torreta de mierda Parece ser Y no tiene en consideración No sé El tanque del equipo Lo que viene a ser yo Pues intentar curarlo Para que no lo maten Un solo derribo Pero vale Muy bien Es que no lo veo yo Es que Y vais todo Pero Es que lo veo un poco Como que Vamos a intentar hacer algo Es que no vamos a hacer nada Vamos a avanzar para nada Ya mire el este Venga Muerto estás Pasa que poco hacemos ahora Tenemos 7 minutos Para defender Señores Por favor Ahora es cuando Prácticamente Nada Fallo mío Porque me da la vuelta Para intentar no No comerme el daño Pero yo que sé Esta partida Tiene pinta En plan de Vamos a jugarla Vamos a perder Y vamos a terminar Directo aquí Porque ya he ganado 3 partidas O así Y no me apetece Perder Ahora una racha ¿Qué dices? Esta partida Está fatal O sea Es que es imposible Ahora mismo esto Trata que Mercy Tiene la gracia de Es que lo sabía Es que la madre Que te trajo Tío La madre Que te trajo Es que no puedes hacer Ven aquí hombre Este ya Hostia Ven aquí Coño ya Madre mía Casi consiguen El primer requisito Joder Bueno A ver Que podemos hacer En esta partida Serismo Listo Yeah Mira Te pueden hacer Unos bollos Ahí En ese estómago De De horno Que no veas No le he dado a nadie Ha pasado 20.000 personas Por ahí Y no le he dado a nadie A ver Ah Ya me están viendo A mí Coño Vale Lanza mal Lo entiendo Sí Muy bien Uff Que así Pilla la tía Esta Que así Pilla la tía Esta Muy bien Me están curando Ahí de lo lindo Míralo Como me intenta Lanzar con su equipo Vale Vale Solamente ha matado A la torreta Ja ja Y a la mercy No puede escaparse De mí Tú tampoco Míralo Cómo se tira Para atrás Ja 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 Ya está Hombre Esto está ganado Ahí Dentro de poco Voy a tener El nivel O sea Voy a Voy a tener Dos estrellas Dentro de poco Estoy a 76 O a 75 De vida Hay de vida De nivel Así que Estoy bastante guay Uy vuestro escudo Definitiva no La verdad A ver Vámonos Pásale Dónde está Dónde está La mercy Está ahí atrás Ven aquí Ven aquí Ven aquí No es que Aquí estás Maja Ya poco puedes hacer El daño ya lo he hecho Sinceramente Ven aquí majo Buah No me llegas a matar Si tengo aquí Mis curanderos típicos Bueno, bueno No está mal No está mal Joder ¿Tiene un Genji enemigo O algo así? No, no tiene ningún Genji Genjis no veo Sinceramente Antes Genji He estado super roto Ahora no lo veo Porque a lo mejor Es un personaje Bastante difícil de hacer Y el winrate No nos compensa Eh, amiguitos O porque no se ven Las mundiales Cabernazos Me la he comido Es que yo también Soy imbécil No me acostumbro nunca Tío Del tiempo que llevo Jugado al LOL Al LOL Madre mía Al Overwatch No me acostumbro nunca A eso Que viene el negro Que viene el negro Que no sé Que venía el negro Oh, me he empujado Qué bueno ha sido eso Me han tirado para atrás Que no sé por qué No sé cuál es su objetivo Tirarme para atrás Si estaba ahí el punto Deberíais hacer algo Porque no eran nadie O sea Estaba Diva y Mercy detrás Que no había No había curanderos Por ahí dando vueltas Así que No deberían capturar la zona Digo yo Vamos Vale Y no voy a hacer mi seísmo Me cago en la hostia Nos hemos perdido Por esta mierda En serio tío No podéis hacer nada ya Están todos ahí Me cago en la hostia Voy a haber hecho algo Algo bien Pero en vez de hacer seísmo Voy Soy imbécil Y hago arrollada Entonces me quedo ahí Unos cuantos segundos Sin hacer nada Y ya está Y me revientan Es que soy tonto Pero tonto Tonto tío Que no sé qué me pasa Por la cabeza No hay senadores Yo que sé Vamos con nadie Vamos a manquear un poco Venga Vamos a manquear un poco Aunque Lucio está bastante bien Pero yo que sé Con esta Es que jugué hace Dos seasons Podría volver a intentarlo A ver qué tal Si no me cambio Lucio Y ya está Tenemos a un Doomfist Pero No me acaba de convencer Nunca los Doomfist Porque se creen Los putos amos Y en realidad No hacen nada El campeón No hace nada Que ha salido Y sí Podrías jugarlo bien Y todo lo que tú quieras Pero no lo veo muy así De momento Ya están diciendo A Ronjord Que si quiere Cambiar a D.Va Entonces es que Queréis dejar al tío Este jugar Lo que era puñetera Y al final El tío se ha cambiado Es que aquí sí Imbécil Bueno Que hagan lo que quieran Ahí está Lo estoy tirando trofeos Porque me sale de ahí Se cae Se cae Se cae No, no se cae así Bien Es un minijuego Que tengo yo Es tirar todos los trofeos A ver Ya está Ya no hay trofeos Ahora tiene que venir El tío Normal y corriente El tío que trabaja aquí En el ¿Cómo se llama? En el En el Vale En el En la biblioteca Colocaros de nuevo Porque soy así ¿Qué haces? Pues he muerto Porque soy muy vacilón Y a ver cómo me ha matado Porque también me he quedado muy quieta Me ha matado en el aire Obviamente Bueno, llego tarde Y mi equipo va a entrar Sin mí Así que puede estar Bastante perfecto esto Puede estar muy bien Puede estar muy divertido Doomfist ya está un poco mal de vida Está bien ahí Vosotros Bueno, se falló un poco esto No pasa nada No pasa nada, campeón Ya está Torreta enemiga afuera Señores, podéis hacer algo Señores, podéis hacer algo En vez de estar yo aquí Sin hacer nada Y casi te doy Oh, esta skin de diva Es la que quiero, tío Esta skin de diva Es la que quiero Hola ¿En serio? O sea, he intentado atrapar ahí todos Oh, que buena Se ha metido ahí Ya tiene la ulti el tío Este no puede ser No me lo creo No puede ser No puede ser Esos chistes Sinji y García Esos chistes se mejoran en YouTube Aquí no funcionan tanto Poco puedo hacer, tío Tiene para adelante, maja Haz algo Oh, la que te llevas encima Joder, con la otra, tío Se mete ahí en medio Pero no lo veo muy recomendable A ver Deme un rato, maja Que estás muy pesada Oh Joder Y nadie entra conmigo Ni nadie entra con la otra Nadie entra, tío Nadie entra en nada No se quedan atrás Muy rezagados En plan Ya tiraré Ya haré algo No sé A ver Se queda muy atrás Y donde está Dunfish Ya no está Obviamente Porque es un campeón Que aún no lo podéis llevar Está la otra por ahí, tío Las Widows ¿Cómo se llevan actualmente, macho? No resistáis Venga, dale Ya está el otro Que no sé qué hace He lanzado eso por lanzar Tengo que destruir esto Pero bueno Que te calmes un poco Joder Tira, tira Joder, pero no te vayas por ahí, tío Que pueda intentar hacer algo No he dormido Intento hacer algo Ahí te he visto Ahí te he visto Tira, tira, tira Oh, le he dormido Oh, no Muérete un rato Anda Ahora sí, apuntando un poco Madre mía El mono El mono Acaba de salvar la vida Cada dos portes el mono Qué tensión de partida Ya está Vamos a capturar la zona ¿Qué hace este aquí? Me he quedado flipando ¿Qué hacía el tío ese? Ah, coño Que estaba el otro ahí Ah, pues ya me ha lanzado un Pero no, vaya Es que tenemos que capturar el punto, señores Venga, va Vamos bien, vamos bien Ah, por la tía esta Por la tía esta Por la tía esta La puntería, bien No, Perseo ¿Cómo lo llevamos? Mira, ha muerto No está mal La gente tiene 5 asesinatos, eh Cuidado, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero, ¿dónde vas? Loco Mira la torreta Me está atacando desde a tomar por culo, tío Es que no sé Me está atacando desde ahí Y me da mucha rabia Ah, no está No puede hacer más Don't Fuse está en la etapa De que por ser No, muchos creen que Que insta win Ah, también es cierto Pasa que Se olvidan de que esto no es LOL Joder La puta torreta La puta torreta O sea, Widow me ha matado Sí, pero la puñeteada torreta Me ha debilitado un montón, tío Es que no entiendo, tío No entiendo por qué ¿Dónde vas, mono? Teniendo minutos y picos ¿Dónde vas? Pasa que, claro Como no conquistemos ahora A la hora de empate Si vamos a empate, obviamente Eh, ¿a poco hacemos? Poquísimo hacemos ¿Qué ha lanzado eso ahí? Yo no sé Es que estás Es que estás muy tonto, tío Es que no sé qué intentan hacer No estoy yo La otra está por ahí Tío, no sé Lo de la torreta Me toca un poco los cojones No puede ser que desde aquí Mira, mira Mira qué distancia Bueno, está atacando Es que no Bueno, me va a matar a la otra Pero, joder Me da mucho Me da mucho por ahí, tío Pero me da mucho por ahí Y que la torreta Este ha tomado por culo Y Oh, de verdad No me gusta Tiene pinta, eh Tiene pinta Que cuando terminemos esta partida Se termina el directo No quiero tocar más El El de este Es que la torreta Tiene que hacer daño Pero yo que sé Una posibilidad de fallo Yo que sé Algo así Aunque sería muy absurdo O que redujeran el daño No sé Es que Es que está huido por ahí Cuando por Creo que puede hacer No están No están No hay tanques No hay nada Uf No hay tanques Es que no hay nada Estos dos han muerto Yo no sé Pero ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis haciendo de uno? Ah, bueno, han muerto ¿Por qué estáis haciendo de uno en uno? Tira para adelante Bajo Le estoy a esa torreta Le he tirado un poco demasiado pronto Estos ojos lo ven todo Y te vas a morir Que Merci Sí ¿Cómo va a ser el tema este? Es que está el escudo de la otra Tío Fua Lo único que me parece Es que tiene muy poco El cooldown Del stun Doomfist ¿Ves? Es que Doomfist Necesita tener poco cooldown Porque se te mete ahí en medio Y entonces ¿Qué tiene? ¿Qué puede hacer? Es como por ejemplo A Tracer Meterle 10 segundos de cooldown A los saltos Eso, vamos La destruye Necesita tener movilidad Y Doomfist Lo mismo Necesita tener movilidad Y punto Todos conmigo ¿Qué vamos a hacer? Tira para adelante ¿A qué vas a hacer? ¿Qué poco vamos a hacer, tío? Es que no sé Ya está Ya hemos jodido No sé No sé qué intentas hacer Si aquí nos han reventado Ah, utilizas esto ¿En serio? Ah Poco hecho ahí Ah, quería dormirlo Yo qué sé Lo hemos perdido Estamos en ello ¿Dónde vas con Widow? Bueno, pues nada Una Widow de ataque Muy bien Estupendo Yo qué sé No creo que sea muy factible Pero si quiere ir el hombre O la mujer Pues que haga lo que la puñetera gana Yo mientras tanto Voy a ir perdiendo la partida Gracias, campeón Que si quieres perder partidas Te puedes ir tranquilamente A partidas rápidas Que ahí tampoco A la gente le importa mucho Porque prácticamente Está el hecho de De subir nivel un poco Jugada destacada Aquí lo ha hecho muy bien Porque se han metido ahí en medio No ha hecho nada Y nos han pillado todos ahí Ha estado muy bien esa Y ale Seremos de la partida 1800 Vamos a hacer una cosa Vamos a... No tengo ni jugada destacada Todo lo que he hecho No tengo ni jugada destacada Porque es una mierda lo que he hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar un Lucibol Pero Ranked ¿Por qué Ranked? Os lo explico Mira En tema de leyendas de niveles Estos te dan puntitos Estos morados Estos puntitos morados Si obtienes cierta cantidad De puntitos morados No, caja de potín no Mariela de héroes Tracer Si obtienes suficientes Puntos de dorados Pues... Bueno, puntos morados Obtienes un arma de oro De oro De la que quieras O sea, te la compras Si fuera 3000 Yo os tengo a 2220 Ahora mismo Con Lucibol Tal cual como estoy Podría tener Una normal y corriente Esperate Te voy atrás Normal y corriente De 150 Pero Sigando una partida De Lucibol Una partida nada más Subo a Platino Y en Platino Puedo tener un total de 300 Es decir Me arriesgo a una partida De tener el doble Así que lo que vamos a hacer Es un Lucibol Pero en Ranked Y aquí ya terminamos Sea como sea Terminamos Y es una lástima Porque no llegamos a A coger caja Pero sea como sea Terminamos No lo No lo arriesgamos Todos a una Y si no obtengo Pues nada Me quedo en 150 Más Más 800 800 serían No, que las explicaciones no 800 serían pues 100 Más o menos Así que Vamos para allá Esto de unirse Echate vos de aquí Es una tontería Vámonos A ver que hacemos aquí Ah Vaya mío ¿Dónde vas campeón? No No, 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 no Bien, bien Ahí va el asunto Oh Que toquecito Lo ha metido ahí Oh Ese puede ir gol Pero no ha ido Desgraciadamente Es una tontería Como en la casa Sinceramente Y el control es bastante malo Oh Al portero Otra vez al portero Hasta que ninguno de los dos Que ha seguido ese caso No la cague Pues todo el rato Y si me engancho aquí En la pared Ojo Espera un momento Uy Que pena Uy que pena Uy que pena Uy que pena Bien Uy que ha pasado ahí Pensaba que iba a chutar Yo estaba ahí arriba Por si acaso Si va por arriba Portero Portero mío Estoy en sus manos Estoy en las manos De estos dos hombres O de estas dos mujeres Para que Oh No le he dado No puede ser Lo ves es que La sensación de que le das Es un Muy mala No me gusta para nada Es que es un que sí Un que no Uff Pensaba que le había dado Y podía haber marcado yo solo En mi portería Fiesta A ver Ja ja amigo Llega yo antes Ah Que lástima Vamos para allá Joder Zop Oh Que pena 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 Vámonos Que el porteo Tiene que saber Más Joder Que la puñete de la pelota Vámonos Parada Ahí va Que va Oh Que buena Que buena Vale No nos podemos relajar Tenemos 3 minutos Y 24 segundos Para Para ganar la partida Nos arriesgamos todo O sea Uff Nos arriesgamos A perder Aún O sea Nos arriesgamos a estar A A eso Vámonos Es que sabía yo Que iban a hacer eso Las me ha gastado Los dos al mismo tiempo Que no entiendo por qué Pero bueno Si defendemos bien No deberían hacer mucho Bien Vale Control Ay Pensaba que estaba en el salto Aquí sí Pero aquí no hago mucho Parada Vale Hombre Joder Estás poniendo los nervios Estoy muy a defensiva ahora Ahora sí que quiero Oh Perfecto Ahora sí que quiero Quiero jugar muy a defensivo Quiero ganar la partida Esto no nos importa Pero yo que sé Es para tener 300 Vámonos Sí A ver Tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru Portero Estamos en tus manos Vale La aparto de aquí No quiero saber nada Ah Qué pena Ahí te he visto Oh Coño Qué susto Joder Que va Que va Que va Pero está el portero Ahí en medio Vámonos ¿Dónde está la pelota? Bueno No he hecho mucho Ah Tienes ahí a tope Uh ¿Lo ves? Es lo que te digo No tiene ningún sentido Yo le he dado O sea Le he dado Entonces ¿Por qué demonios Si no me ha aceptado El golpe? Mira esto Es que yo le he dado En teoría Pues ahí Parece ser que estoy Bastante lejos No entiendo La hipboss Que tiene esto Yo sinceramente No me gusta Pero bueno Estamos de portero ahora Tenemos que confiar en ellos Aunque hagan algo A campeones No es que esté No es que esté bastante Bug Es que el golpe este Este golpe No lo ves O sea No sientes Que golpeas No sientes Es algo llamado Uff Qué puto susto Es algo llamado Kinestética No lo sientes Que golpeas la pelota Y claro Como no sientes Que golpeas la pelota Pues Haces cosas malas Como lo que acabo de hacer Es una escopeta Pero una escopeta Muy cerca Y tienes que estar ahí Y alguna vez La pelota va demasiado rápido Que no te enteras Y entonces pasa lo que pasa Que tienes que golpearle Con el puño Es un poco Asqueroso Pero oye Y ahí ya cada uno Queda un minuto de partido Empate Pensaba que me había dado Tío Quita del medio Por Dios Me pongo de los nervios Me he puesto muy de los nervios Me he puesto muy de los nervios En esa parte Tío Pero mucho Vale, vale Ahí lo hemos hecho bien Lo hemos parado Lo hemos parado Con estos cuerpos Ahí Vale, rebota aquí tal cual Que va a aparecer Oh, qué cabronazo Oh, qué buena eso Madre mía Striker está aquí Si no estuviera Striker Joder, tío Va muy rápido, macho Me pasa siempre lo mismo De Me pasa siempre lo mismo Cuando estoy ganando Bueno, cuando estoy en paz O lo que sea Pum Me marca en el último momento Tío, me cago en la puta Yo le he dado Sinceramente Pero bueno Aquí va Aquí va como va Y si haces con el puño Es más de lo mismo Entonces Joder Más cerca no puedo No puedo estar A ver Lo he intentado, tío He intentado hacer algo ahí Ah, en serio, tío Joder En serio, tío He perdido la puñetera partida Porque no le ha dado la pelota Es que de verdad Es una puta asquerosidad esto, tío Oh, tío Me he quedado nada Pues nada, 150 No pienso jugar más partidas Que voy a arriesgarme A tirar más para abajo Anda, hombre Que le den por culo No quiero ver tu jugada destacada No me interesa Que si, que eres de mi equipo Y todo el tema No me interesa para nada ¿Cuánto he perdido? A 42 Estaba nada Estaba a 3 puntos O a 7 puntos No me acuerdo exactamente Y he perdido prácticamente Porque Y no le doy Venga, hombre Ay Hemos ganado 3 partidas Y me he perdido otras 3 partidas No está mal Creo que he ganado 3 partidas No lo sé exactamente Pues nada Vamos a dejarlo justamente aquí El directo Como siempre Esto se resubirá a YouTube Así que nada Espero que os guste el directo Y nos vemos en el próximo Adiós